¿Cuáles son las chicas que han matado en la colonia de Nápoles? Tenemos varias chicas que han matado en la colonia de Nápoles, que venían como modelos, venían como edecanes, venían como bailarinas, y al final de cuentas resultó que las estaban anunciando en el portal. Ahora acaba de aparecer muerta una chica de Uruguay, y el año pasado creo que la última fue una que se alegó que se quiso suicidar, que porque estaba drogada, que se tiró desde la azotea. El 5 de abril la Policía Federal detuvo a Antonio N., alias Edsoni, presunto líder de una organización dedicada a la trata que operaba por medio del portal Zona Divas y que ha sido vinculado con los asesinatos de mujeres extranjeras en hoteles de la colonia Nápoles. Antes estaba funcionando como divas, nada más, y se detuvo al presunto líder de la banda, el Zoni, y lamentablemente logró salir en libertad ya una vez. Logramos un operativo conjunto con la Procuraduría del Estado de México y con la de Morelos, y se rescataron como 28 mujeres que se anunciaban en el portal, porque además el portal cubría también todo el país. Se estaban trayendo por cientos a mujeres venezolanas, colombianas, argentinas, brasileñas, que son las que más se anunciaban en ese portal, esta segunda ocasión. Y había orden de aprehensión contra el Zoni, una segunda orden de aprehensión, pero ya girada por la Procuraduría, por el Poder Judicial de la Ciudad de México, cosa que no procedía, porque la mayoría de las víctimas eran extranjeras. El conteo hasta el cierre del año pasado es que llevaban ocho asesinadas en distintos hoteles del portal, porque todo parece indicar que el Zoni tiene una determinada relación con el cartel de la Unión Tepito. El novio de Kenny era uno de los sicarios del cartel. A finales de 2017, Kenny Finol, de nacionalidad venezolana, denunció en un video la tortura a la que le había sometido su pareja, Brian Mauricio N., apodado El Pozoles. El 1 de marzo de 2018, apareció muerta, con el rostro desfigurado por ácido. El 4 de febrero de este año, la Policía Federal detuvo a El Pozoles en Etzahualcóyotl. Una cosa es que las contratan para un servicio sexual o las pueden contratar por dos o tres días que van a salir de viaje y se las van a llevar con ellos a donde ellos tengan que ir, hombres de negocios, políticos. No mucha gente tiene la capacidad para pagar los costos de las escorts. Hay intereses, yo digo, tanto empresariales como políticos muy altos. La responsabilidad de que ese tipo de portales no funcione es de la Secretaría de Gobernación. Aunque Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, anunció que congelaría 14 cuentas vinculadas al portal, la directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe no está convencida de que el gobierno federal le esté dando prioridad a combatir la trata. No le prestan atención a estos delitos. Para que un fiscal me diga, es que no es huachicol, maestra. Si fuera huachicol, sí habría dinero.